Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video de la reacción, estamos aquí para reaccionar a esto de Ikevedo en el hormiguero, vamos a ver que tal está ¡Mira quien habla! Ahí está A ver, te explico, el juego es así, van a ir saliendo de dos en dos, vale, dos personas, y vamos a escuchar una voz, solo una voz Y por la cara, tú tienes que adivinar de quién es la voz, no va a ser fácil, vamos con los primeros Siempre encaja la cara con el que parece Claro, claro, vamos a ver, los primeros son Sara y María Isabel Vale, no habléis chicas, vamos a escuchar la voz, a la de una, dos y tres Hola Quevedo, soy súper fan y llevo la carpeta forrada de fotos tuyas Es Sara, seguro, ¿no? Sara, por favor Hola Quevedo, soy súper fan y llevo la carpeta llena de fotos tuyas ¡No! A ver, María Isabel Hola Quevedo, soy súper fan y llevo la carpeta forrada de fotos tuyas ¡Bravo, gracias chicas! Oye, es que sabes lo que pasa, que vamos a pillar, si es que nosotros vamos a pillar Claro, ¿qué te crees que lo hacemos así como así? Hombre, que te has pensado Debería haberlo tenido en cuenta Vamos con la segunda pareja, son Goyo y Alberto Muy bien, a la de tres van a hacer la voz, ¿vale? Una, dos y tres ¡Ey, qué pasa, quevedo, hermano! Llévame de colista contigo, ¿no? Yo con dos napolitanas de crema me conformo ¡Ja, ja, ja, ja! Es que podría ser cualquiera de los... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Total! Son algún doblador de dibujos animados, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Yo tiraría más por Goyo, ¿no? ¡Goyo! A ver, por favor, Goyo, adelante ¡Ey, qué pasa, que pedo, hermano! ¡Qué madre de equipo de colista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío! ¡Ay, señorita, Magal! Pues muchas gracias, chicos ¡Que Midiol, hermano! ¡Ja, ja! Pablo, ¿estás bien? ¿Todo bien, Pablo, con el San Floruro? Estoy casi bien ¿Estás perdido? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Me recuerda al día que tomaste tequila en directo Pero si me traes un poquito de agua. La haría la mía, pero... Vale. ¿Una más? Vamos con la última. Una más. Con Ingrid y Alba. No es nada fácil tampoco, ¿eh? Vas a escuchar la voz de una de ellas a la de tres. Una, dos y tres. Buenas noches, Quevedo. Oye, ¿y tú a Bizarrap así sin gafas ni gorra lo reconoces? ¡Oh, Ingrid! Sí. Yo creo que es Ingrid. Dice que es Ingrid. Vamos a ver, Ingrid, por favor. ¿Ingrid? Sí, yo estoy seguro de eso. Buenas noches, Quevedo. Oye, ¿y tú a Bizarrap así sin gafas ni gorra lo reconoces? Buen ojo, ¿eh? Buen ojo. Ya nos han pillado el truco. Bueno. Ey, es que, a ver. Es la primera de Calis, pero después es como que... Había una persona que la optó más que la otra. Entonces la persona que lo hacía como mejor en el lip sync no era. Era la otra persona. Sí, la que la ató más era la que no. Exacto. O sea, yo eso fue como que... Sí, sí, yo también eso fue lo que capté. Lo que capté, más que la voz y que las personas y lo que sea, es como que... Es la forma de ellos de decirlo. Exacto. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno el jueguito este. Exacto. O sea, está curioso. Porque, o sea, no los conoces. O sea, no los conoces. Simplemente es como que, pues, ¿quién creo que es? Y listo. Sí, sí. Y sí le agarró. Bien ahí. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y no siguen hasta redes sociales. Ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós. Y no fuimos, ¿eh? Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.